El orgullo de ser y sentirnos santiagueños, feliz cumpleaños, ciudad madre de ciudades. Son más de cuatro siglos de historia de nuestro pueblo santiagueño. Y aquí en Buenos Aires, residentes que con el orgullo de haber nacido en este margen cultural de identidad regional que es el portal del norte argentino, venimos a traer nuestra alegría, nuestra cadencia y nuestra forma de celebrar el cumpleaños de la muy noble y muy leal ciudad del barco del nuevo maestrasgo de San Santiago del río de los Esteros, con nuestra tonada, con nuestras canciones y con ese dejo ancestral que el Luna Simi nos ha legado y que portamos nosotros como una carta de presentación de identidad milenaria en el país y en el mundo entero. Bienvenidos a la tierra santiagueña, bienvenidos a Santiago del Esteros. Gracias. ¡Aplausos! ¿La llora tiran? ¡Tiene la espalda y los platanos! ¡Hasta la espalda! ¿Y la llora tiran? ¡Hasta la espalda y los latanos! ¡Hasta la espalda! ¿Cuál es la espalda y los latanos? ¡Hasta la espalda! ¡Esta espalda y el plástico! ¡Inculta la espalda, el plástico, ¡Miren! ¡Esta espalda! ¿Quieres que te quiera? ¿Vogamos a música, ¿por qué? A Theater. Aquí es el que. Aquí es el que es el que ha partido. Aquí es el que. Aquí está. Sacha, Sacha, Manta, Muni, ¿por qué me ha traído la suerte? Kirquita, Cuna, Yaskani, Santiago, hasta la muerte Que Mish, que atacó el pago, pisando el suelo querido Son coita, causa de chispa, rastreando tiempos perdidos Silbando con su hacha, loco, me saludaba un velero Y un bailamos a Cherito, picoteaba un carpintero Como caricias que pasas, a chatarrabia mi cuerpo Entre el robo y el camino, me voy tragando recuerdos Manchaito de picardía, su zorro pega su grito De un cumbia hasta un coque y huyó, disparó un sacha pollito Guitarra de un caspicucho, seduchando un cajo seco Y las hachas en el monte desparramaban su seco Siempre estarán mis paisanos, Ninamuyuy esperando Destino de andar camino sin cualquier pago cantando Y chico y las hachas en el monte desparramaban su seco Los rumores del perruño galopan por mi recuerdo Va llorando un tiempo y otro, vimo como una carreta Van pasando los recuerdos por mi tierra santiagena Soprita de los cardones, pago de toro charquina Se hace adobe la guitarra, se hace pa' la tardecita Cachi, cachi por afuera, mishki, mishki por adentro Como el agua de mis ríos, canto esta coplita vieja Arriba tu bracerito, patecitos a la siesta Buenito ya me cuenta, de aquel que fue la trinchera La segunda para el señor Viti, llevámano Acuy, dos telares canto y tiento Algarroba en el mortero Dos chinitas preparaban A noquita pa' la siesta A noquita pa' la fiesta Todo el patio en chacarera Un viejito se acordaba De unas guanis por herrera Pañuelito santiagueño, me despiden las urbilas Como peca me hace el sonco y ahí no me quedó la pena Arriba tu bracerito, patecitos a la siesta Buenito ya me cuenta, de aquel que fue la trinchera Señoras y señores venimos de la provincia de la cual el folclore está embanderando y contagiando a todo el país Aquí estamos nosotros desde Buenos Aires con esta expresión bien regional, auténtica y milenaria Como es el runasimi, el habla del quichua santiagueño que un investigador propulsó de una manera tan asombrosa que hasta creó su propia signografía Los quichua hablantes que iniciaron este espacio de festejos de la provincia de Santiago del Estero Son miembros del Centro de Divulgación y Defensa del idioma quichua santiagueño Doctor Domingo Bravo Don Jimu Maldonado Doña Inés Altamiranda Ellos propiciaron este diálogo en quichua Los hermanos Herrera nos trajeron las melodías y los ritmos de esta tierra que la cruzan Cual cicatrices dos ríos, dos ríos ancestrales El Mishquimayo, el Cachimayo, el Río Dulce y el Río Salado Donde se concentra toda el habla del quichua santiagueño Y que tiene también en su interior 27 departamentos Que están hoy celebrando el cumpleaños de nuestra provincia Santiago del Estero Que siga la música, siguen los hermanos Herrera Julio Herrera, primera voz, guitarra base Agustín Herrera, batería santiagueña Así se toca el bombo, le hemos aprendido a Vitillo Nada de cosas raras Ariel, un gusto, un saludo desde aquí a alguien que queremos mucho Para Tonio Rearte que está escuchando Voy a pedir un aplauso para Tonio Vamos con esta samba que le pertenece el Etre de Música a Julio Como el Cacuy al Turay Majadita de un tiempo feliz Un remanso calmando mi ser Y a la oración, voz escrituas de monte y terá Y a la oración, voz escrituas de monte y terá Un ranchito refugia el ayer Y en su patio juega mi niñez Y al recordar Ríe el viento por sobre el cumial Y al recordar